Tu mañana, by Cachicha. Y es que en el día de ayer, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduard Sánchez, anunciaron el inicio de un plan piloto para dar respuesta, señores, al nivel de inseguridad que estamos viendo últimamente en las calles, los atracos, la gente subiendo los videos, y realmente sí, hay una ola de delincuencia que no es nada nuevo tampoco. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque decía el ministro de Interior y Policía que este plan, a diferencia de otros planes, va a dar resultado. Y yo me pregunto, ¿por qué él con tanta seguridad dice que va a dar resultado? Porque aquí todos los gobiernos, todos los ministros de Interior y Policía, cuando llegan a la institución, al ministerio, todos presentan un plan de seguridad ciudadana y simplemente le cambian el nombre y viene siendo lo mismo. Y entonces empecé a buscar información y encontré, por ejemplo, el programa Vivir Tranquilo, que fue un programa que sustituyó el programa Barrio Seguro. O sea, solo le cambian los nombres y al final en contenido es lo mismo y están haciendo lo mismo y esto no se traduce en cambios ni en mejora del tema de la seguridad ciudadana. Este, este, el Barrio Seguro que la gente tenía como, donde decía Barrio Seguro, no entre, que es todo lo contrario. Yo recuerdo yo que eso pasaba mucho, que la población ya tenía como ese estigma de ese plan de seguridad ciudadana, que donde decía Barrio Seguro era todo lo contrario. Entonces, en la gestión de Franklin Almeida se hablaba de este plan de Barrio Seguro y luego en la gestión del presidente Danilo Medina se le cambió el nombre al mismo plan y se le puso Vivir Tranquilo. Entonces, en el día de ayer vemos cómo se anuncia un nuevo plan de seguridad ciudadana que se llama Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género, que es un proyecto que integra a las autoridades policiales, locales y las comunitarias, lo mismo que se ha hecho anteriormente con estos planes de seguridad ciudadana. Entonces, señores, no es simplemente cambiarle el nombre a algo que ya se ha implementado, porque he visto que estas autoridades, esta administración está haciendo mucho eso, está agarrando lo que ya existe, le cambia el nombre y ya por eso quiere vendernos como que es algo diferente. O sea, el problema de la seguridad ciudadana no se va a resolver haciendo lo mismo. Aquí hay que hacer un plan integral de todas las instituciones, de todos los sectores. Lo que decía Manuel la otra semana, hacer una mesa, un diálogo nacional, pero aquí tiene que integrarse todo el mundo. Le cambiaron el nombre a este plan de seguridad ciudadana, que tiene lo mismo que los anteriores de las pasadas administraciones que no han resuelto nada. El problema de la seguridad ciudadana no lo va a enfrentar solo la policía. Aquí hay un componente también de educación, de qué están haciendo nuestros jóvenes en los barrios, en qué están invirtiendo su tiempo. Por eso es que se precisa, es preciso que se integren a todas las instituciones para poder mejorar, invertir en educación, que eso usted quizás no vea los frutos ahora, pero en 10 años, en 20 años, usted va a ver los frutos de esa inversión en educación. Es un conjunto de cosas que hay que trabajar, que hay que integrar en este plan de seguridad ciudadana para que pueda surtir efecto, porque estamos haciendo lo mismo que las pasadas administraciones que han anunciado los planes, que no han quedado en nada, que no han resuelto nada y que seguimos teniendo los mismos problemas de seguridad. Entonces, esa es mi observación ante ese anuncio que se hizo ayer en el gobierno, que me parece más de lo mismo.